La comunidad de Clamacazapa ha sido víctima de diferentes accidentes en estos últimos días en el servicio de transporte público. En días anteriores se registró un accidente en el que hubo seis heridos y un deceso. Ahora fueron víctimas de un asalto al trasladarse a la ciudad de Taxco en el tramo conocido como Aparmar-Cuate, ubicado entre Julián y Clamacazapa, siendo abordados por un grupo armado quitándoles el poco dinero que llevaban como lo afirma el ciudadano Marco Salazar Adolfo, pidiendo a las autoridades hagan algo al respecto ya que no es la primera vez que sucede este tipo de acciones por lo que son asaltados hasta cuatro veces por mes. Comenta que las autoridades ya tienen conocimiento de estos hechos y hasta el día de hoy no han hecho nada para frenar estos tan lamentables hechos de delincuencia. Nosotros estábamos en el pueblo 9 de la mañana, el recorrido llevaba 15 minutos en un lugar que se llama Aparmar-Cuate, entre Julián y Clamacazapa, salieron unas personas armadas y detuvieron la combi. A todas las personas que venían ahí pues a todos les quitaron el poco dinero que traían. Así que esta información espero llegar a las autoridades para que se pongan en acción. Yo de mi parte me dejaron con 50 pesos, pero en este caso pues que no siga sufriendo la gente de mi pueblo, para eso lo hago esta entrevista. Claro que sí, sí lo sabe, nada más que esto no se ponen ahora sí en el trabajo porque no sé si no se dan tiempo o porque es muy peligroso. Me gustaría saber por qué motivo mi comisario no se pone en ese tipo de trabajo. No eran armas de alto calibre, eran escopetas y son armas ya parecían que estaban mojosas. Sí, claro que sí, sí utilizan armas buenas, pero en este caso vimos que es gente como es cercano del pueblo. Que lo más rápido se pongan a trabajar porque mi pueblo ha sufrido bastante de este tipo de peligro. Este tipo de asalto siempre se ha escuchado hasta 3, 4 veces por un mes. Sí, sí se ha visto, sí, sí se ha visto en mi pueblo la Policía Federal, pero va parte de la noche y ahorita este tipo de asalto lo hacen parte de la mañana. Entonces necesitamos que sea el recorrido también en la mañana, no nada más en las noches. Nos dejaron cuando nos asaltaron y que se sintió abandonado, tomó la ruta al llegar aquí a Entasco. Tomando valor para que las autoridades hagan algo al respecto, el ciudadano Marco Salazar Adolfo se atreve a denunciar ante las cámaras de Solo TV para que su comunidad ya no siga siendo víctima de estos hechos delincuenciales.